Después de uno de los viajes que cambiaron la historia de la humanidad Este de Colón, sin duda, y tal vez el de Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano Cuando circunvalaron el globo Son las hazañas de la navegación más importantes de todos los tiempos Cristóbal Colón, un genovés que tuvo que mendigar, rogar, suplicar Desafiar circunstancias supremamente complicadas Es que le estaban diciendo por ahí que era un heterodoxo católico Porque cómo podía decir que la tierra era redonda Bueno, Colón lo superó todo Gracias a Isabel Gracias a esa mujer extraordinaria que empeñó sus joyas Para que Colón tuviera el dinero suficiente para afletar la pinta a la niña y la Santa María Llegó a América, descubrió el mundo nuevo Que él no sabía que era un mundo nuevo Él creyó que era una manera de llegar a las Indias Que era lo que estaba buscando Y la idea de un mundo nuevo apenas se pudo afincar tiempo después Era el momento del regreso Un regreso que fue tormentoso, que fue difícil De las tres NAO solamente dos pudieron hacerse a la mar Pudieron levantar las velas La otra se quedó varada con una población Que se refugió en un fuerte que sería después asaltado Y asesinados todos los compañeros de Colón Que se quedaron en América Pero bien, Colón tenía que regresar E iba a regresar para dar cuenta y razón De semejantes maravillas Porque así hubiera dudas de cuál era Qué era lo que había recibido Traía tales evidencias Y tales pruebas del éxito De su gestión Que eso conmovió a Europa Y conmovió particularmente a España Y la conmovió en todos los sentidos En el sentido del entusiasmo En el sentido del ardor Del fervor Por ese hombre providencial y magnífico Y como siempre ocurre En el sentido de la envidia Colón fue siempre un perseguido Por los envidiosos Pero bueno Estamos en los momentos felices Logra hacer la travesía Una travesía muy tormentosa Estuvo a punto de naufragar Se separan las dos naves Que regresaban de América Y curiosamente Vuelven a coincidir En el momento que entran a España Pero el tema Ya no es entrar a España El tema no es saludar a los suyos Recibir La emocionada bienvenida De su gente Que muchos los daban por muertos Por perdidos En las inmensidades del océano Ahora la bienvenida Se la darían los reyes Don Fernando Y Doña Isabel Que escogieron como lugar Nada menos que Barcelona Fue a Barcelona Donde Colón llegó un día Como hoy en el año De 1493 A darle cuenta A sus majestades De su hazaña Y de que eran los dueños De un mundo nuevo Porque fue En su nombre Que Colón Tomó posesión De estas tierras De América La recepción A Colón Por parte de los reyes No pudo ser más generosa Más entusiasta Más clara Lo llenaron de títulos Lo llenaron de Providencias En su favor Para que Las tierras conquistadas Quedaran bajo su mando Bajo su nombre Y para que fuera Hombre No solamente celebrado Sino rico Bueno Eso sería otra historia En lo que estamos ahora Es en la llegada A Barcelona Los reyes Los reciben emocionados Colón con su humildad Habitual Se prosterna Ante ellos Y les da cuenta De que hay un mundo nuevo Que les pertenece Nada menos que eso Y eso ocurrió En Barcelona En el año De 1493 ¿Qué es un fully Convenuda Y elиной Desurpe Estekemme Que es un Que es un Que es un